El PSOE ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Congreso con la que pretende reprobar a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santa María como responsable de las instrucciones que dieron lugar a las cargas policiales en Cataluña en la jornada del referéndum. La petición tiene lugar después de que esta mañana la vicepresidenta denunciara las presiones que han recibido trabajadores y responsables de hoteles para expulsar a los agentes bajo amenaza de cierre del establecimiento. Ayer recibí el siguiente mensaje de la Guardia Civil. Debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda del Mar, nos vemos obligados bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años a desalojar el contingente de policías nacionales de nuestros hoteles. El Gobierno también ha anunciado que los policías y los guardias civiles no abandonarán ningún hotel donde exista un contrato en vigor y ha cargado contra el presidente de la Generalitat. Los asedios a la policía y a la Guardia Civil que se están organizando y están siendo consentidos en diferentes localidades de Cataluña, solo los podemos calificar de una forma. Son unos asedios que representan el odio y también representan el totalitarismo. Con la petición de reprobación de Santa María serían tres los ministros reprobados del Gobierno de Rajoy. El titular de Justicia lo fue por su actuación en la investigación de casos judiciales contra el PP y Montoro por la Amnistía Fiscal de 2012 declarada inconstitucional.